preparadnos compañeros preparadnos para para que no mataten las prostitutas no mucho pero porque todavía tu estais listo no? yo si la verdad es que no estoy listo eh cuidado a ver esperas esperas ven para aca no me jodas no me jodas con la ayuda compagalo como? ahhh tu no me dejo no me dejo ni pegas no 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 la hija de michael es que es que es que es que pero me deja levantarme no me deja ahhh y viene esta hija de puta aqui ahhh hija de puta vamos por la hija de michael mugre mugre hija de michael ahhh que matan por que me por que me agregues por que me que no me agregues es que no me que toma toma estan agresivas las chicas estas muy agresivas ahhh toma ahh jajaja jajajajaja ah no 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 ahhh No Te me caí tan encima O eine No me No me Dhah No me Que no te hagas animado Tomame los demas putitas donde estas putitas ah toma ostia aaaay aaaay hijo de puta puta eh ostia acompañado toma y toma si das cochinota eres una cochinota ostia que te acaba de tu puta bueno pues hola me cago un dios que paso ah que no ostia me esta aguentando creo que te toca a ti las pistolas me cago en ahora te tocan las matillas a mi me tocan las matillas las chicas de matillo de matilla son como matillos pilones macho insisten ahi ven vagas ahi viene ah que no me toques que no me pees que no me ah aaaay oye aqui no es por nada aqui hay algunas tales que ya aaaay 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 voy para voy para aaaay no aaaay no yo no necesito ayuda yo necesito ayuda me cago en tu no no dejame levantar dejame levantar me dejame levantar dejame levantar me dejame de puta que me cago a mi oye una pregunta y como se llamaba la hija de michael ¡Holy shit! ¡Oh, fuck! ¡Puedes morar! ¡Hombre! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Que no me pegues más, hombre! ¡Que estés lleno, tía! ¡Que me dejes de mal! ¡Dale, hostia! ¡Que no me pegues! ¡Ay! ¡Otra! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Que me acabé de meterle con él! ¡Listo, compañeros! ¡Putas guardias! ¡Bueno! ¡Te tocan las pistoleras! ¡Hacen eso! ¡Ven aquí! ¡Putita! ¡Ya! ¡Te voy a meter un taconazo en un hilojete! ¡Oh, Dios! ¡¿A dónde vas?! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Que no me... ¡Que no me toques, hombre! ¡Dios, Dios! ¡Ayúdame! ¡Buenos! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Ostras! ¡Aaay! ¡Que me da! ¡Hostia, chaval! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy jodiendo! ¡Me rotaron a la hija de Michael! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate la caseta! ¡Aléjate de ahí! ¡Para tu lado! ¡Vente para tu lado! ¡Ayúdame! 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 ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Puedo levantar! ¡Dam! ¡Puedo levantar! ¡What chaval! ¡What the fuck! ¡Que no me dejas! ¡Que no me pegue! ¡Que no me pegue! ¡Uy chaval! ¡Si no me deje levantar! ¡No me deja, que no me... ¡Toma! Oh, que pierde esto es aquí, que pierde esto es aquí, me he caído bien Que no me he caído bien, hombre, que no me he... Hostia Oh, que hostia, papá, me he hecho mal de lado Coño Venga, más poquita Aquí, aquí, que... Oh, no, 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 no Ah, ahí viene, toma, toma, que no me, que no me pegues, que no me pegues Oh, que no me pegues Oh, me cago, estaba aquí escondida, la hija de Maca estaba aquí escondida, tío Oh, que nos puedes jugar, venga, 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 venga Oh, dejejar a murci04 Oh, dejejar a murci04 Oh, hija de puta Ayuda, ayuda Ayuda Ah, que nos puedes jugar, tío, que nos punto NO, 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 NO! No! hija de puta tío voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ya ¿Qué hijas de puta, tío? Son unas putas muy agresivas, ¿eh? Ehhh, es que no podemos montar en un coche Sube Es que no podemos montar en un coche, tío Es que no podemos montar en un coche, tío Si somos enemigos ¡Hala! ¡Vamos a por ellas! Vamos ¡Tú vas a por mí, cabrón! ¡Aquí viene una! ¡Aquí misma! ¡Matefucker! ¿Dónde estás? ¡Oh, no, 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 no! ¡La pistolita! ¡No, Dios! ¡No, no, no! ¡Por favor, déjame levantar! ¡Por favor, te lo pido! ¡Déjame levantar! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Te vas a cagar! ¡Toma, pistolita! ¡Toma, pistolita! ¡Hombre! ¡Toma, pistolita! ¡Aquí viene la! ¡Pistolita! ¡Es por debajo! ¡Es por debajo! ¡Es por debajo! ¡Es por debajo! ¡Ah! 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 ¡Que me quieran que eres su putada! ¡Hija de puta! ¡Hostia! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Eso que ha hicimos mía! ¡Que ya te quiero comer! ¡Tu! ¡Cala, tío! ¡Ayuda! 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 pongo dios delеja mimkyl chaval hija de puta tio jajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué es lo que me jodas hombre? aahh hija de puta te atacan que no tenes a mi marido que no tenes a mi marido adelez funcias funcias baratas ¡Tú! ¡Ostro conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo soñamos! ¡No, no, no! ¡No lo soñamos! ¡Oh, yo, yo! ¡No lo soñamos! ¡Ey, por favor! ¡Toma! Cascald Me llaman Cascald Verde Oh, hija de puta Puta hippie de mierda Pero ahora soy estupida No, estupido Chuc cuisos ¿Qué? No, Mehr failure No, 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 no No, no, yes Me issue Unless i voces La que yo tenía en fuerza de mí ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cuándo todas las cosas? No, tuve un poco de p*** ¿Puedo encontrarlo? ¿Can I get it? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Hija de puta Hija de puta Hija de puta A por ella No va No va Vete Vete otro Toma Corre, corre No va No No Me estoy viendo en la carcaja Deja Puta Toma No me deja No me deja Ostia A No 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 Toma 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 Necesito en coche Necesito en coche Necesito en coche Necesito en coche Para matar Toma Necesito en coche Coche Para por favor Gracias Anima Que te pides a te de De matar Putas Dispelaron a mi cabralas Que soy ecologista Ven con un coche eléctivo Mi panza Mi pancita No No vamos a cansar de ahí No vamos a cansar de ahí Hola Hija de Michael Hola vas y la cascas Hola vas y la cascas Hola ahí te quedas Que ves Que ves Que no me des Que no me des Que no me des Toma 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 No me cago ¡Ale viene, ale viene! ¡Ale viene, ale viene! ¡Ale! ¡Un malado! ¡Un malado! ¡Un malado! ¡Un malado! ¿Quién te está disparando? ¿Quién te está disparando? ¿Qué coño te está disparando? ¡Te está disparando! ¡Hostia, que no me da! ¡Hostia, let's go! ¡Toma! ¡Uy! ingratas ingratas me cago vamos ama y ama y toma vengase toma ostia que mata a mil me siento como nada vamos compañera vamos toma siguiente siguiente toma toma ay no 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 levanta 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 hija de puta tomame tomame madrefucker madrefucker me llamas me llamas putitas aquí están las putitas las putitas que ostia no 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 ostia Tomame ostia hay una tipa escondida no tio si cierto me sale este oculto, ayúdame amor muérdese, ayúdame amor, voy para allá, voy para allá ayúdame sal el coche voy para allá, voy para allá voy para allá, voy para allá what the fuck saco voy para allá, voy para allá voy para allá ayúdame ayuda ayuda ayúdame ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí ayuda 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 ayuda, ayuda, ayuda a la contesta que tengo no te ¡aljejate! 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 ay dios ay dios ayuda ayudi ayude ayude ¿por qué estábamos haciendo? ¿por qué estábamos haciendo? ¡Ahhhh! ¡Dios mírame! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡A*** y suena! ¡Ahh eso con todo! ¡Ahh eso con todo! ¡Que me mata a mí! ¡Que me mata a mí... ¡Ja, ja, ja! ¡Hierro! ¡Dame! ¡Muérate a mí! ¡Muérate a mí! ¡Muérate a mí! ¡Déjale a Michael! ¡Déjale a Michael! ¡Hijo de puta! ¡Él para aquí! ¡Él para aquí! ¡Él para aquí! ¡Hijale a Michael! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quieres salir de aquí! ¡Quieres salir de aquí! ¡Quieres salir de aquí! ¡Qué, qué, qué me... ¡Al calabro! ¡Amor! ¡Ah! ¡Me van a matar, tío! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar, tío! ¡Me van a matar! ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? No sé. Por las gruas. ¡Ah, déjate de ahí! ¡Déjate de ahí! ¡Que no puedo acercarme! ¡Werely, me vas a matar! ¡Werely! ¡Chist4! ¡28000! ¡Eh! ¡Ser no hay ni así! ¡Three spect4! ¡Yes! X3 de ahí, fourth underwater! ¡Sanf! 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 Sanf! ¡Sanf! 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 ¡Sal de ahí! ¡Sanf! ¡Sal de ahí que no entregas! ¡Sanf desplást... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Están'tid ralando! ¡Me estás asb aidando! ¡Oh! ¡Uh! ¡Amor! ¡No, no! ¡Que no me toques! Más tiendas Pico a que Yo no, 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 no Yo no, 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 no No, no, no No, 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 no Oh, Dios Dío, Dios Dío Que me mata, que me mata Tú, chico de puta Quédame mi octavo de aquí Oh, si Qué esquina, chico de puta tío que esquiva eh soy como ay que fatal soy como eh de puta soy como serpiente ay que os estoy pegando ay que os estoy pegando oye aqui hay una chica y que y dijo que no me dijo ah me laso me cago en Dios hola guapas ayudo ayuda me cago en Dios ayuda que no me joder que debes levantarme por favor gracias gracias no 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 hija de puta hija de puta hija de puta ay 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no te veo? ¡No me lo metes! ¡No, no, no, no! ¡No me lo matas! ¡No me lo matas! ¿Dónde estás? ¿Que no te veo? ¡Ah, estás aquí! ¡Qué me lo jodea! ¡Qué me lo jodea! ¡Qué me lo jodea! ¡Hija de puta! ¡Déjame! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate! ¡Olé! ¡Aquí hay cabellos también! ¡Hay cabellos, tío! ¡Yo escucho a un hombre que veía hablando! ¡Ah! ¡Hay una! ¡Hay una! ¡Hala de puta! ¡Mira la puta! ¡Aaah! ¡Lá dije, aléjate! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No, amigo, tío, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más que el coche! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Cógete un taxi! ¡Hasta luego, puto gordo! ¡Quítate el pato de pago! ¡Tantarita allí! ¡Putita! ¡Haz descarte! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios, tío! ¡Piudame! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Déjame, Michael! ¡Déjame, Michael! ¡Déjame, Michael! ¡Vengo por acá! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No me mueve, hija de Michael! ¡Déjame, Michael, hija de puta! ¡Déjame, Michael! ¡No me deja pararme! ¡Ayúdame! ¡Hija de Michael! ¡Hija de Michael! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ay, que me atacan! ¡Me atacan! ¡Que me agarren! ¡Que, por qué se me agarren a mí! ¡Que, por qué se me agarren a mí! ¡Que, por qué no! ¡Ayúdame! ¡S lacones! ¡Puta! ¡Ayúdame! Oh no, 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 no Olé, aquí tenemos que ser por donde No, 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 no Omej, no, no es el alma Otra, no, no me pierdes No me pierdes, no me pierdes No me pierdes, chale puta esto es un ataque Ichen de p**** malo o sJg yo cac es malo el cual se mu Christian dema el cual se muestra yo creo que te parece ahhhh leado Yo me cago Que no me toques Que no me toques No me toques Ay no 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 Mira 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 Me pido Me pido Me pido Me pido Joder Hola? ¡Ah! ¡Edem! ¡Leje de Michael! ¡Leje de Michael! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Dios! ¡Te van a meter esta hija de puta! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Toma! ¡Ah! ¡Vaite! ¡Eres una broma! ¡Sí! ¡Mi padre es un abogado! ¡Ah! ¡Que me acceden! ¡Que me acceden! ¡Que me acceden! ¡Ah! ¡Sí! ¡Que me acceden! ¡Que me acceden! ¡Ayúdame! 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 ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me están matando! ¡Y a mí! Bueno... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!